¡Hey gente! Voy a hacer un tutorial cortito para mi amigo Uriel Gamer para hacer una colaboración que se viene para el canal así que vamos entrando en Minecraft. Ok esperemos ahora que ya cargó vamos a ver esperen que yo tengo que cerrar sesión en cuenta si doy el ejemplo ok vamos a tener que tocar acá donde dice iniciar sesión con tu cuenta de microsoft les va a llevar a a chrome acá vamos donde sale vamos a iniciar sesión y tocas en iniciar sesión acá tienen que tocar no tiene a cuenta crear una y acá tienen que poner hagamos Uriel arroba gmail punto com y uy esperen voy a poner 14 20 a ver tiene que ser más largo ok acá ustedes van a tener que poner su nombre apellido voy a poner cualquier cosa y acá tienen que poner su fecha de nacimiento yo también voy a poner alemania mes mayo día 6 año 2 2 0 2 y acá les va a llegar un correo electrónico y así es fácil sería como puedes iniciar sesión así que chau Uriel Gamer adiós 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 adiós